Saludos a todo el mundo en el Centro de Estudios del Lugumí. ¿Qué está pasando con la hocha? Que vamos en decadencia. Vamos a explicar un poquito qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacer una directa aquí, un cortico. No me voy a demorar mucho. Voy a ir al grano. Porque estoy aquí en medio de una ceremonia. ¿Verdad, madrina? Que estamos en medio de la ceremonia. Sí. La madrina me va a descontar aquí, derecho, aquí. Que estamos... Voy a tocar un tema rapidito aquí. Compartan esta, esto, esto va a ser información importante. Les voy a enseñar algo a los nuevos iniciados y voy a refrescarle la mente a los viejos, a los alarguas. Voy a refrescarle la mente a los viejos, a los alarguas. Porque, vaya, tiene que salir la bandera de los ojos base para que refresque un poco mente. Miren, escuchen para acá. Dos cosas que voy a tocar, dos temas. Damas y caballeros, compartan esta directa, un momentico. Voy a arrancar con lo primero, con lo sencillo. Cuando un santero se presenta en el cuarto de santo, y ya hubo que se va a presentar al cuarto de santo. El cuarto de santo no se cobra. A la hora de presentar a alguien el cuarto de santo, eso no se cobra. Están cobrando las presentaciones al cuarto de santo. Eso es una desfachatada. Bendición, venado, mi hermano, se te quiere. Campeón olímpico del equipo yoga de Cuba. Oiga, Aero, presentación al cuarto de santo, eso no se cobra. Bendición, Angie Smith. We love you. Presentación al cuarto de santo, eso no se cobra. Nunca en la vida se le ha cobrado a los llavoces por presentarle al cuarto de santo. Hay dos bases que cobran, hay dos bases que no cobran y tuto, otros cobran y tuto. Yo sí cobro y tuto porque después le tengo que dar dos palomas blancas de mi cabeza. A mi gente la guardo, me doy dos guineas de mi cabeza a Gallú y fórmulo mío. Y eso porque a mí ningún éxito se me puede pegar y me hago cosas. Y tuto yo sí lo cobro. Y honra y todo eso. Pero nunca cuarto de santo. Hay cosas que no se cobran en la santería, caballero. No todo es dinero. El llavo al cuarto de santo cuando se presenta no se cobra la presentación. Eso es, ven ya vos, arrodíate. Aquí te entrego pa pa pa, acheto a aches vos y van hecho. Arrodíate pa pa pa, acheto a aches vos y van hecho. Arrodíate pa hacer próximo acheto a aches vos. Antes que cierre el abilbón y el padrino. No puedo hablar aquí secreto, pero... Padrinos, madrinas, os bases. No cobren más cuartos de santo. No sean caraduras, no sean caretablas. Vamos a no... Si son descarados, coño, disimulen porque no se puede ser así en la hocha. Lo bueno es bueno, pero no demasiado. Si hay necesidad, disimulenlo. No les pueden cobrar a los llavos por presentarles al cuarto de santo. Eso no existe. Eso nunca ha existido. Eso es un complemento. Eso es un pacto. Eso es una insignia. Eso es un eslogan. Eso es un sello. La presentación al cuarto de santo no se puede cobrar, caballero. Compartan esta directa y denle corazones para que lo escuchen todos los llavoses, todos los iniciados, todos los que están por iniciarse. Ahora les voy a decir algo con los intuitos que están sucediendo hoy en día. Que hoy en día los obvases no están sabiendo hacer intuitos. Y los que lo saben hacer lo están haciendo a mitad. ¿Qué está pasando con los intuitos hoy en día que no le están haciendo el desayuno a los nueve días? ¿Qué está pasando con el intuito hoy en día que cuando le hacen el intuito le dejan el intuito a media a los santeros? De toda una vida, cuando se hace el intuito, a los siete días se hace misa por la iglesia. Y a los nueve días se le tiene que hacer. Van todos los santeros vestidos de blanco para allá y a los nueve días se le hace el desayuno a ese espíritu. A los nueve días se hace el desayuno por el intuito que se hizo. A los nueve días se hace el desayuno, se levanta el mantel, vaca, 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 vaca. Todo eso se canta ahí y ya nada de eso se está haciendo. Porque te dicen que eso se tiene que hacer en una honra, que eso es una honra, que eso es un tambor a elgun, que eso es que ya no están haciendo el desayuno. El desayuno del intuito. Ya se ha perdido el desayuno del intuito, que cuando se le hace intuito a un espíritu, se le tiene que hacer desayuno a ese espíritu a los nueve días, que es cuando ya se le hace el desayuno. Porque a partir de las doce del día, a los nueve días, ese espíritu empieza a ascender hacia el cielo y empieza a elevarse hacia el cielo. Por eso es que se le hace una misita por la iglesia a los siete días y a los nueve días se le hace un desayuno para que ya ese espíritu empiece a ascender para el cielo. Y ya y a los tres meses es que se le quita la lágrima al santo que se quedó, que lo que se le da es pluma a los borichas. Eso es parecido a un esbometa, pero bueno, es muy diferente que ese ceremonio no puedo hablar aquí porque ese es secreto. Pero ya se está perdiendo. Eso es más porque el desayuno a los nueve días de un intuito es más por la parte matancera y la parte habanera. No todo el mundo da desayuno, pero los habaneros tienen que entender que todo esto es regla de ocha y se tiene que hacer desayuno en intuito. Se hace desayuno a los nueve días, pero ya se ha perdido el desayuno. Ya los obases hoy en día no saben hacer intuito. Ya tú haces una directa con un obaja y tú le dices a los obaja, dime qué es lo que ven las jícaras, dime cómo van las hojas de álamo, dime cuántas hojas de álamo van acostadas, dime cuántas van al revés, dime cuál es el orden que van las jícaras, dime cómo se ponen las cosas, porque no es coger las cosas y ponerla de esto, la de esto. No voy a decir todo lo que ven las jícaras, porque eso no lo voy a hablar aquí en una directa, pero los obases hoy en día tienen que pulirse en las ceremonias de Ituto. Y tienen que estar claros en las ramas, en los linajes de Arauco, Monil Habana y Arauco Matanza. Entonces, esas son las cosas que están sucediendo hoy en día. Están cobrando los cuartos de santos, cobran los cuartos de santos. Un abrazo, mi hermano, yo voy a Durán, comparte la directa. Están cobrando el cuarto de santos. Bueno, y a vos, 500 dólares por entregarte el cuarto de santos. ¿Qué cosa es eso, caballero? ¿Qué cosa es eso? Si aquí todo el mundo que se le ha entregado el cuarto de santos. Todo el mundo sabe lo que implica una entrega del cuarto de santos, que eso no se cobra. Eso es una bicoca. Eso es algo sencillo. Eso no, eso, vaya, yo creo que una robación de cabeza lleva más complicación que una entrega del cuarto de santos. Otra cosa, estoy escuchando que los cuartos de santos lo están entregando el babalado. El babalado no entrega cuartos de santos, señores. Esto no es una directa para hablar más de los babalados. Aquí todos los babalados saben que ellos no entregan cuartos de santos. Si ellos están presentes en un santo, bueno, cada que ellos presenten su navaja, hagan su pincha. Papá, papá, el babalado no entrega cuartos de santos. ¿Cuándo ustedes han visto un babalado entregando cuartos de santos? A mí el babalado que me diga de entregar cuartos de santos, lo voto del cuarto de santos. Bendición, maijado, Ronald López, a tu mamá, a todo el mundo, a ver en Chicago. Voto al babalado del cuarto de santos y cuando el padrino se ponga en 3 y 2, le regreso los mil dólares del derecho de raspar y le digo, bueno, que te lo raspes babalado entonces, pipo, porque yo me doy un respetón. El babalado no puede entregar cuartos de santos. El babalado no entrega navaja ni nada de lo que se puede, de lo que se presenta en el cuarto de santos, que no lo puedo decir por aquí, porque aquí hay muchos alejos. Eso lo entrega el obahoriate, que tampoco es eriate. Ahora le han cogido nuevo los obases viejos de decir que se dice el eriate. Eriate, eri, eriate, caballero, no digan más disparate. Eri no significa cabeza, eriate no significa maestro de ceremonia, no es eriate, es oriate. Cuando Nicolás Angarica hizo el manual del oriate, no le puso el manual del eriate, le puso el manual del oriate. Porque aquí hablan de que los nuevos queremos inventar y a veces los primeros inventores son los viejos que todavía están vivos. Es oriate, los otros días cogía a uno que es ahijado de uno de estos viejos que están vivos todavía y dije bueno, dime qué significa eri, eri. Porque no es en el mismo contexto en el que tú lo dices, a como tú lo implicas y como tú lo hablas. Porque el lukumí tampoco es un invento, el lukumí es un dialecto, pero también tiene sus traducciones. Es oriate, os va a oriate, porque el ení. Y al lado los bataladas, la comida, la pintura, ¿qué me dice eso, hermano? Eso también es un invento de la consagración de las pinturas. Por los canallecos, por los betuá. Porque mira, hay ochas que no llevan palomas. Y hay ochas que se le hacen tabú una paloma. Porque ahora mismo yo te digo un ordum, yo te voy a decir un ordum, que ahora mismo por Osamei, ¿cómo tú le vas a consagrar las pinturas a un hijo de changó? Si en Osamei está que el veneno de changó son las palomas, ¿cómo tú le vas a consagrar a un hijo de changó las pinturas? Si ya normalmente, ya normalmente, por Irozoncana, te está diciendo que changó y las codornices, si tú vas a consagrarle las pinturas a un hijo de changó, bueno, consagrárselas con codornices, vaya. Yo prefiero que tú le consagres a un hijo de changó las palomas con codornices, que tú se las consagres con palomas. Las pinturas con codornices, que tú se las consagres con palomas. Que para mí no tiene ningún, tampoco, no tiene ningún tipo de sentido, porque las pinturas no llevan. Porque, señores, la consagración de la pintura es ponerle a la pintura blanca, efun. Ponerle a la pintura roja, osun. Ponerle a la pintura azul un secreto y a la pintura amarilla otro secreto que no voy a decir por aquí. Esa es la verdadera consagración de las pinturas. Por eso es que existe el héroe, el osby, el osun y el colá. Y por eso es que existe la pimienta taré, la pimienta de Guinea. Entonces, yo respeto el que consagra las pinturas. Ah, che, yo no estoy en contra de eso. Yo he trabajado con mis pavalaos que han consagrado pintura y he raspado el lenguaje y changó y ya me pagaba puré. Y yo lo he hecho. Pero el que lo haya hecho y que Dios respeta la casa y que Dios respeta el agua no significa que yo esté de acuerdo. Ahora, a un hijo del lenguaje, ¿cómo tú lo vas a consagrar con palomas? No, pero ahí no está el lenguaje todavía. Pero eso va a ir al ori del hijo del lenguaje. No, que ori es ori y el oricha las va a orir. El oricha, aricur bambaya, no te voy a permitir eso que diga que la consagración es un invento. Aricur bambaya, obbefum, pero ¿quién tú eres para venir a decir aquí a mi página que tú vas a permitir aquí? Si tú no vas a permitir que tú permites, si tú no decías ni quién tú eres para permitir o no permitir, mi hermano. Si tú para hablar de y me tienes que tú tienes mi número, déjate de uso. No te lo voy a permitir, hermano, con el respeto. Mi hermano, ¿qué número yo tengo tuyo y usted no lo conozco? Usted y yo hemos hablado una vez y eso fue por Chiripa y eso fue porque yo lo llamé a usted para aclararle. Que las cosas, que los hombres se hablan en la cara, sálgase de mi página, que aquí usted no va a coger ningún tipo de protagonismo con mi página, Pipo. Vamos, espanta la mula, salte de aquí, que usted, mira, consagra, ya te lo voy a decir por aquí. El babalado no consagra ningún tipo de pintura. Eso es un zancocho. Ya, si tú quieres que te lo diga, te lo dije de esa manera. Y ahora hazme todas las directas que te dé la gana. Bloqueado. Bloqueado. Ya, si quieres que te lo diga, salte por ahí para allá. No, ahora no venga con tres, ahora no venga a tocar tregua. Ya está bloqueado ya. Ya, como tú me vas a meter a mí en esa línea aquí, delante de todo el mundo, que eso no es así, que eso tú no me lo vas a permitir. ¿Quién tú eres para permitirme a mí? ¿Quién tú para permitirme a mí? Si mi madre a mí no me... A mí mi madre me dejó de mandar a los 16 años. ¿Quién eres usted para venir aquí a decir que tú no me permita a mí? Mire, por favor, que mientras que ustedes me respeten, yo soy una paloma, pero a mí el que no me respete puedo ir bajando. Bajando como Chacombele. Entonces, amas y caballeros, no confundan, no confundan lo dócil, lo humilde por otras cosas. Que a mí hay una pila de gente que salen aquí diciendo que me conocen, que me conocen, que me conocen, porque han que han hablado conmigo una, dos, tres veces y a mí ninguno de ustedes me conocen a mí aquí. Que yo soy, yo soy una dama, yo soy una dama con los que me traten a mí como una dama. Pero a mí el que me maltrato, yo no me dejo maltratar, no porque maltrato, no. A mí, a mí nadie me tiene que permitir nada, que aquí nadie me manda a mí. Entonces, caballero, oye, hijo de Changó, no se consagra ninguna pintura por ningún babalado, ya lo voy a decir aquí así. ¿Por qué? Porque la L, esta U, esta U para Changó, es EWO. EWO, ese es el rezo, ese es el rezo que te lo estoy diciendo, que seguro usted no se lo sabe. Es por qué la L envenenó a Changó, es por qué la L es la única que no tiene y él. Es por qué la L es la única que no tiene y él y es por qué Changó no se la puede comer. el porqué si le vas a consagrar la paloma, el porqué si le vas a consagrar la pintura a un hijo de changó tiene que ser con codorní, que también sería un invento, también sería un invento, pero bueno, es un invento más aceptable la verdadera consagración de las pinturas con los viejos, la blanca le ponían cascarilla a la roja le ponían el Osum, a Che Rojo, y a la azul y a la maría le ponían otras cosas que no voy a mencionar por aquí que no voy a decir el secreto porque no la voy a dar completa, porque aquí hay una pila larga y aquí hay una pila de viejos que se la pasan criticando a Davía Largayú, que están conectados ahora mismo, ve y ven las directas del doctor los barrios de Davía Largayú, para coger notas y después lo hacen en su casa, no la voy a dar completa pero consagración pintura por Ifá, está bien, yo la respeto, pero bueno, vamos a poner ese tema aparte que ese no era el tema, nada más este señor que viene aquí a buscar un protagonismo a decir que no me va a permitir aquí, pero usted está muy equivocado, que tú vas a permitir aquí quien tú eres para permitir y no permitir, si tú primero tienes que arreglar un problema que hay en Cuba un babalado pitando, 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 y tú estás a cinco cuadras de ese babalado y tú no haces un papel, tú no pintas una gracia, desprestigiando Ifá y desprestigiando a los hijos de Changó y desprestigiando a todo el mundo, diciendo que los hijos de Changó no se hacen Ifá y tú estás a cinco cuadras de ese tipo y tú no pintas una gracia, ¿cómo tú vas a venir aquí a mi directa a decir que tú no vas a permitir? Espanta a la mula, salpica, vete por ahí para allá la gente se come un tremendo cable conmigo y hoy no me desperté con mucha de eso para apestar de eso con la gente. Escuchen para acá, el cuarto de santo no se cobra caballero el cuarto de santo, os base, damas y caballeros, el cuarto de santo no se cobra cuarto de santo no se cobra y el ituto, recuerden que la palabra ituto significa refrescar, ituto David, un comensal, la dueña de la chancleta del aeropuerto apareció no, Celín, la dueña de la chancleta del aeropuerto, el aeropuerto no apareció, mía Achea Javier Ojeda, eso también yo lo he explicado muchas veces, el babalado no hace ozum porque ozum no va al tablero, ozum solamente puede ir a una cabeza, el babalado funciona con ira, wow no, Roy, yo estoy calmado, mi hermano, pero el problema es que a veces hay que explicar las cosas como son sin decir palabras obscenas, porque una cosa es con guitarra y después con violín y después me quieren mandar un WhatsApp, me mandan un WhatsApp, no, porque al momento que este personaje me mande un WhatsApp lo voy a bloquear, es más que lo voy a bloquear ahora mismo cuando termine la directa, que yo tengo su número, yo lo tengo, pero lo voy a coger para bloquearlo, yo no quiero tres, yo no quiero que nadie me hable este año de lo que estoy viendo, está viendo Cantero, el año pasado tuve una sola amistad que me traicionó, más nadie, no quiero más nadie, en el círculo del seno de mi corazón yo no acepto a nadie, yo soy el tigre, agazapao, yo soy un arisco, yo soy un erizo, yo mi único amigo, amiga, madre, padre, amante, mujer, esposa, mejor amiga, confidente, se llama Reina Arencibia, ya, yo no quiero hermano, yo no quiero amigo, yo no quiero a nadie, aquí nadie quiere a nadie, aquí se acabó el querer, aquí el que te llama es porque quiere un conocimiento, quiere un libro en PDF, quiere algo, Reina y la dura, esa es la mía, aquí el que quiere estar al lado mío es por mi conocimiento, porque si yo no fuera Davía Largayú, nadie me quisiera, y esa es la verdad. Como tú vas a decir aquí, entrame directa, que no me va a permitir, cuando tú veas cinco minutos, mira, entonces vamos a seguir hablando de lo bonito, porque qué lindo es lo lindo, qué bonito es lo bonito, os va a hacer cuando vayan a hacer Ituto, a los nueve días, el Ituto lleva un desayuno, un desayuno, el desayuno de Edgun, el desayuno que se le hace a ese espíritu, Jocelyn, no me lo tomes por esa parte misma, yo, o sea, está la parte amistosa, está la parte de amistad cibernética, que aquí Centro de Estudios Lugumí es una familia, que yo los quiero mucho a ustedes, y ustedes tienen mi cariño, yo tengo el cariño de ustedes, pero ya está la parte de las personas que quieren penetrar en el seno de tu familia y en el fondo de tu corazón, porque se piensan que porque tienen una calle, se piensan que porque son, tienen una trayectoria de ratas, de presidiarios, que pueden entrar y no se dan cuenta de que uno no es rata, que uno es splinter, de que uno aprendió de los mejores, Pedro Enrique Ortega, mi padre, el hombre más mencionado que tuvo fundición en los años 80, y ese fue el que me enseñó a mí, yo no, yo soy un bobo, ese fue el que me enseñó a mí, yo soy un bobo, yo soy un títeres, mi papá fue el que me enseñó a mí, entonces, yo no, yo soy un buen agente, yo soy un estudioso de la 8, entonces, caballero, la directa era por cosas bonitas, era para que, bendición, yo sé, mi gente de Santo Espíritu, bendición Leonardo, bendición María Roja, a mí lo que me gusta es eso, María, lealtad, me molesta que las personas vengan aquí, que estas mismas personas estén en otros lugares, que yo los vea, y después vengan aquí hasta quererle estar pintando una grasa, si yo sé que tú eres fiel aquí, bendición Dos Ramos Marisol, bendición José Herrera, bendición Rubí Hernández, la madrinita, bendición Cristófer, Gustavo, yo sí cobro el Ituto y muchos, muchos bases, se ha levantado una, se ha levantado una polémica que el Ituto no se cobra, caballero, ustedes me disculpan, pero desde que yo tengo uso de razón, el Ituto, yo siempre lo vi que lo cobraron, yo siempre vi que Manolo Abreu cobró Ituto, en Miami yo siempre vi que y Magua Roque Duarte tiene Ibu cobró Ituto, yo siempre vi que el chino Chunto aquí cobró Ituto, yo siempre vi que todos los bases buenos en Miami cobraron Ituto y los que están vivos aún, hoy por hoy todavía cobraron Ituto, cobran Ituto, de los que yo aprendí todos cobran Ituto, Aníbal Guerrero siempre ha cobrado Ituto, Lázaro siempre ha cobrado Ituto, Omar siempre ha cobrado Ituto, como se llama este que yo estuve al lado de este, una pila de tiempo, estuve al lado de él como un año, Román Díaz siempre ha cobrado Ituto, que yo fui a Ituto con él y él los cobraba, entre todos los bases siempre han cobrado Ituto porque Ituto se cobra para nacer y se cobra para morir caballero, porque cuando tú te mueres y te vas para el cementerio, ahí en el cementerio no te regalan el hueco, ni te regalan la caja, ni te regalan el espacio en el velorio, ni te regalan el hospital, todo se cobra, ahora el cuarto de santo nunca en la vida jamás, nunca se ha cobrado Ituto yo sí cobro, porque después de Ituto yo me tengo que robar la cabeza, yo me tengo que crear, yo le doy coco al gallu, o me consulto y me doy o dos palomas de mi cabeza al gallu o dos guinea de mi cabeza a changó, porque lo tengo por mi agenda de la guardia al gallu como yo tengo 9-11, o San Juan y en al gallu, dice que el secreto con San Juan y es darse dos guinea de su cabeza a changó, entonces yo o me doy dos guinea de mi cabeza a changó o me doy dos palomas de mi cabeza al gallu para reforzar el orí, porque uno no es inmune, uno tiene que reforzarse, pero yo sí cobro Ituto. Ahora, yo no me excedo, yo me puedo exceder en otros precios, pero yo siempre en Ituto siempre trato de llevar a las personas bien, ¿por qué? Por una simpatía, por una empatía, porque es un muerto, porque es un fallecido, porque es un holocha, porque hay un sufrimiento de por medio, hay que tener una consideración, no es que yo cobre un Ituto en 500, 600, 800 mil dólares, a mí no me gusta cobrar esos precios, algo normal, pero yo sí cobrí Ituto, ¿tú me voy a cobrarlo? Pero aquí la cuestión es que están haciendo Ituto y a los 9 días no le están haciendo el desayuno a ese Edgun, después que fallece. El procedimiento correcto es, se hace Ituto a los 7 días, después del Ituto, a los 7 días de haber muerto este fallecido, se hace una misa por la iglesia y a los 9 días, a los 9 días, se hace desayuno, que tiene que vivir el Obba, se hace un desayuno, después se levantan los santeros y tiene que cantar Vaca, vaca, que se canta el mantel, se levanta todo, se hace la procesión, se hace todo como debe de hacerse y toda la ceremonia que es parecida a como se hace una carnera a Edgun, que no lo voy a decir por aquí, porque la mayoría de los Obbases no saben dar carnera a Edgun, la mayoría de los Obbases dicen que son Obbases y no saben cantar un tambor a Edgun, no saben hacer una honra, no saben, pero bueno, yo como soy el malo, yo como soy el Obbases Google, yo como soy el Obbases Internet, yo como soy y como soy y como soy, entonces bueno, que aprendan por allá. Porque al final del día, como yo digo, mueren aquí, con Davía Largayú, no es con ustedes, ustedes son mis seguidores, ustedes son familia, ustedes son parte de la familia Centro de Estudios Locumig, ustedes saben de las personas que quieren estar como Salo Forbedo entre Dios y el Diablo. Y con y con Olor de Humar y con Arbita no se puede estar a la misma vez, pero damas y caballeros, el cuarto de santo no se entrega, porque cuando es el que conoce el verdadero concepto del cuarto de santo, por favor, denle un corazoncito, un corazoncito, compartan la directa, que estas son las directas productivas que se debe promulgar, que se debe de esparcir por todo el mundo globalmente en los 300 millones de usuarios que tiene Facebook. O más, no sé, eso fue una cifra al aire que yo tiré. Hay que retirar el mantel como va, hay que cantar la comida, hay que cantar la hecho, hay que cantar porque si no ese espíritu se queda vagando. Otra cosa, el santero, cuando llamen, cuando la persona fallezca, el cuerpo tiene que estar presente en Ituto. Si el cuerpo no está presente en Ituto, como ese cuerpo, como ese espíritu va a descansar en paz. Yo sé que estamos en los Estados Unidos, yo sé que estamos en los United States, pero aquí con el dinero baila el mono. Y aquí la petición final la tiene la familia. El cuerpo tiene que estar presente. Porque un Ituto se puede hacer perfectamente bien en un funeral, en un funeral no, en un velorio de esos se puede hacer un Ituto. Cierran las puertas, preparan coco a Ergun, hacen el lumiero de albericum lo, lo único que hay que sacrificar es un pollito negro, que eso con un dinerito extra que se le dé a la persona del velorio perfectamente bien se puede hacer un Ituto. Hay funerarias que saben de la religión, especialmente en Miami, que las funerarias se prestan para todo eso. Porque si el cuerpo no está presente, que yo hago haciéndole un Ituto a un huevo de santo. Si no está el cuerpo presente. Si el que se le hizo hocha fue a esa persona, no a los santos, los santos, las piernas de los santos se consagraron. Pero si no está el cuerpo presente, ¿cómo lo voy a hacer y tú doy yo? A esos hochas. A ver, explíqueme usted a mí lo que se hay que hacerle al cuerpo, lo que hay que rezarle a la cabeza, lo que hay que la procesión que hay que hacerle, lo de Bobo Juan Olor de Elipa Amigos 2, lo que hay que hacer con la con la tinaja de río, que hay que cantarle lo que hay que cantarle, lo que hay que cantarle del féretro, muchas cosas que hay que hacer que no pueda hablar por aquí, que tengo las manos atadas porque son secretos. Pero los santeros que han ido, dice Roque Ramos, si no es por gusto, por Gustavo y la el 90 por ciento de los institutos que se hacen. Bueno, el cielo, el cielo está lleno de espíritus que no descansan en paz. Por eso es que ya hoy en día es otra la razón, es por qué ya los borichas no bajan a la tierra en los tambores. Es por eso, no es porque se haya ido la espiritualidad, la espiritualidad se va porque los institutos no son hechos correctamente como debe ser. Si tú no haces un instituto correctamente. Ya el santo de eso no va a la tierra. Saluda a vos, besura, humo, odio, mi hermano. Entonces están haciendo los institutos, están dejando los institutos completos, están dejando las personas vagando como espíritus. Mi respeto para todos los égum, para todos los espíritus que hayan fallecido y para todos los familiares. Pero cuando tú haces un instituto y no le haces la ceremonia completa, esa persona, ese espíritu se queda vagando como égum oscuro, como égum impaciente, como égum de purgatorio, como espíritu que no se le ha hecho una ceremonia correctamente. Es como el mazón. Cuando fallece hay que hacerle una ceremonia. Es como el abacuá. Cuando fallece hay que hacerle una ceremonia. Es como el albaraorum. No es homoorum, babalados, aprendan. No se dice homoorum. Se dice albaraorum. Ahora, hoy en día, todos lo quieren decir homo. Homos duda, homo lofin, homo orum, homo esto, homo orum, homo chico elum, homo esto, homo orum. Albaraorum. Hay que hacerle una ceremonia en específica. Al babalado hay que hacerle su instituto en específico. Cuando fallece un babalado tiene que ir un obaoriate y tiene que ir un babalado a ese instituto. Y el instituto lo tiene que hacer en conjunto. El oba con el babalado. El babalado hace su trabajo y el oba hace su trabajo. Porque ni el oba le hizo ifa a ese babalado, ni el babalado le hizo ocha a esa persona que tenía. Hecho santo. Entonces, ¿qué hacen hoy los babalados? Se muere un babalado y le quieren hacer instituto solamente por ifa a esa persona. Ese babalado no va a descansar en paz. Por eso es que los cementerios están llenos de babalados, de muertos oscuros y no descansan en paz y no se manifiestan esos babalados y no salen a relucir en las misas. Porque el babalado no puede bajar como algún, pero el espíritu de un babalado sí puede reflejarse en una misa. Cuando se muere un babalado, él tiene que hacer su trabajo como oba y su trabajo como babalado. Pero como el oba no sabe cómo trabajar con el babalado ni el babalado sabe cómo trabajar con el oba y ninguno de los dos sabe cómo hacer su trabajo. Y los dos se tienen miedo en confundirse en las ceremonias que van a hacer el babalado. Dicen, no, no, esto lo hace el babalado, esto lo hace el babalado. Pero recuérdate que antes de ese babalado de enero chifá, ese hombre se le hizo una corona. Ese hombre se le pintó un oso, un le río, un fifi o gan. Ese hombre se le hizo ceremonia que usted no le hizo, que usted no tiene potestad de hacer, porque el babalado no tiene potestad de funcionar con los orichas en su ceremonial de mayores secretos. Dice Aguor Besuru, ya se perdió todo. Gracias a Jolot Dumare por poner al segundo Miguel Feble de la Ocha. A usted, mi hermano, gracias. La bandera de los ojos bases, como dicen. Sí, porque la bandera de los ojos bases me lo puso mi amiguito Otura Irá. Ese fue el que me puso el nombre de la bandera de los Osvas. Coño, salió y larga vida. Salió y larga vida para mi hermano, coño, tú la irá. Ese fue el que me puso la bandera de los Osvas a mí. Entonces, amas y caballeros, como les estaba diciendo a ustedes, no cobran más cuartos de santos. Va, no sean. Cuánto va a cobrar? 999. Cuánto va a cobrar por presentar un cuento de santos? 999, 999. 999. Si eso es un descaro, eso no se hace nada para presentar. Eso es. Ven a rodillas, te coge, ven a rodillas, te coge, ven a rodillas, te coge. H2H vuelvan hecho, mijo, que no saque el jabón. Ok. Dale, a volver. Ven a rodillas, te coge, que tú vas a cobrarle a alguien por entregarle un cuento de santos. Tienen que parar los bases. Yo sé que la renta está dura. Yo sé que el mortgage está duro. Yo sé que el carro está duro, pero eso nunca se ha cobrado. Si yo no hago la. Esto no son directas de brete, caballeros. Yo creo que ustedes me entiendan. Escúchenme, santero. Si yo no hago este tipo de directa de aquí a 10 años, recuerden que la mentira, cuando se repite muchas veces, se convierte en verdad. La mentira, si se repite muchas veces, muchas veces, muchas veces se convierte en verdad. Yo no aclaro mentira de brete, pero yo sí aclaro mentiras religiosas. Entonces, damas y caballeros, cuando se presenta el cuento de santos, tiene su simbolismo que no puedo decirlo por aquí. Desafortunadamente. Eso tiene que ser una clase cerrada entre 50 santeros que yo haga por Telegram junto y yo decir que representa la presentación esta, que representa la presentación otra, porque una presentación representa la madrina, una representación representa la yubona, una presentación del cuarto de santos representa el oba, una presentación del cuarto de santos representa el oricha la va a dorir y una presentación del cuarto de santo representa el dueño de todas las cabezas cada representación del cuarto de santo tiene una cada presentación de cada elemento que te representan a ti como ya vos tiene una representación diferente ustedes saben eso que representa lo que el elemento que cada quien o sea cada menester que te presentan a ti arrodillado en el cuarto de santo que representa y a quien representa y donde nace y en que ordum y en que pataquí y por qué y qué rezo tiene tú sabes eso recoge la soga que no es lo mismo de amarlo que de él lo vené y apunta con pluma apunta con pluma que el lápiz se te borra apunta con pluma que el lápiz se te borra como yo siempre digo apunten con pluma para que no se le borre entonces eso no se cobra eso no se cobra porque ya los va a cobrar ya os va a dar a cobrar ya el padrino cobrar la madrina cobrar la yusbona cobrar y todo el mundo cobró y aunque el diablo se vaya de esa casa y se vaya para otra casa eso no se cobra voy a hablar de otro tema ahora rapidito ya saben ya que el ituto las personas que le hagan ituto a los nueve días se tiene que hacer su desayuno para que ya no hagan más ceremonias indebidas en otras palabras para que no hagan sancocho que eso no lo está haciendo ya ningún osvado hoy en día muy pocos osvases están haciendo eso el famoso cuarto de santo mi amor te amo mucho famoso cuarto de santo ya voces que le entregan cuarto de santo yo te voy a decir algo hoy en día en el 2022 a la mayoría de los ya voces le entregan cuarto de santo con tres meses ya después del esbo y los ponen a trabajar está bien yo no voy a criticar eso porque si no voy a criticar a todo fejo así lo hace casi todo el mundo pero hay trabajos y hay trabajos si tú estás de ya voces y haces tu esbo meta y tu madrina tu madrina cree que o tu padrino cree que hay que entregarte cuarto de santo para que tú puedas ir a un santo con los osvases para que tú puedas aprender porque tú naciste para ser osvá y tu ajena de la puerta te dijo que tú ibas a ser osvá bueno está bien pero no quiere decir que te vas a poner a parir un santo no quiere decir que te vas a poner a raspar una cabeza no quiere decir que te vas a ir a meter un ituto no quiere decir que te a mí me presentaron cuarto de santo al año y siete días porque ya hoy en día lo de los siete días se le está olvidando a la gente ya no existe siete días ya no es un año antes era un año y siete días ahora es un año próximamente va a ser tres meses como vamos en camino los nigerianos próximamente esto va a quedar en tres meses y próximamente terminamos y por Nigeria que ya ahora dura siete días entonces si tú te vas a presentar al cuarto de santo a los tres meses yo no te lo voy a criticar pero hay ceremonias y hay ceremonias a la cual tú puedas ir porque el yabú es una esponja la cual el único que se está haciendo daño es usted yo me presenté al año y los siete días trate usted de presentarse al año y los siete días si te apuras te revienta todavía mi congo no acaba si tú te vas a presentar a los tres meses está bien preséntate a los tres meses pero para que tú ir para tú observar para tú mirar para tú trabajar para tú aprender pero no te metas a trabajar para tú hacer para tú esto para tú esto y lo otro porque tú recoges porque tú de eso qué hache tú vas a dar poniéndole tú hache a un yabú si es yabú si los yabú no se le tiran a los yabú qué hache tú le vas a poner cuando tú le pongas hache a otro yabú cómo tú le vas a poner hache a un yabú si al final del santo cuando ese yabú entra para el trono ese yabú no se te puede tirar a ti y el yabú se le tiene que tirar a todo el mundo que le pone hache en la cabeza explícate vaya apunten con pluma para que no se le borre ahora la voy a coger con eso apunten con pluma para que no se le borre si el santero tiene que raspar una cazuela tiene que eso tiene que rompimiento tiene que tú 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 tiene que tú tiene que zoom y aguantar y eso y todo lo que hace el santero dentro del cuento de santo que todos ustedes lo saben porque todos ustedes son santeros yo no lo voy a repetir aquí porque es por gusto y después de toda la procesión del santo que al final se termina el santo y al final se forma la tiradera que en mis tiempos se decían se formó la tiradera se formó la tiradera se formó la tiradera paso por aquí se formó la tiradera porque en mis tiempos hace 13 años que no es mucho hace 13 años después que se terminaba de coronar que el Yavó se le abría los ojos dentro del trono todo el mundo se le tiraba a todo el mundo aunque el Yavó tuviera 10 años de santo todo el mundo se le tiraba a los Baj todo el mundo se le tiraba al trono y después el Yavó se le tiraba a los Baj y a todo el mundo el Yavó se le tiraba a los Baj a su madre a su padre a su padrino y aquí nadie se le tira a nadie nadie se le tira a nadie lo primero que hacen es cuando ven un babalado en la calle decirle Isború Isboya no saben ni quién es Isború ni saben ni quién es Isboya Isború Isboya y ponen su mano en el piso eso es lo único que saben decir hasta a mí me dicen en la calle Isboya yo le digo no mijo ya yo le contesto igual ya estoy cansado de decirle a la gente que no sirva babalado que le voy a decir me voy a molestar Iboya te bendiga ahora un milas beguado les contesto como van qué le voy a decir si todo el mundo sabe que yo no sirve babalado me mandan mensaje por aquí por el centro de estudio me ven en la calle me dicen Isboya qué le voy a decir si tú lo que es fanático y fa camina y voy por el chico rumi la te bendiga qué le voy a decir no lo voy a maldecir no le voy a decir no le voy a hacer pasar una pena yo eso por muchos años lo hice y lo que te hace es buscarte enemigo pierdes amistades pierdes esto y al final del día los borichas lo ven pero al final de un santo todo el mundo se le tira a todo el mundo y ya hoy en día nadie se le quiere tirar a nadie dentro de un cuarto de santo todo el mundo se le tiene que tirar a los babalado todos los santeros santeras de 30 40 50 y 80 años de santo se le deben de tirar a los babalado si el babalado determina que se le quiere tirar una santera que tenga 50 años de santo ya esa decisión los va tirársele a esas santeras pero dentro del cuarto de santo el osba es el mayor de todo el mundo inclusive es mayor que el babalado es mayor que todas las personas el osba es el que manda dentro del cuarto de santo ahora a lo que yo iba si el yabó se le presentó un cuarto de santo y tuvo participación dentro de un santo un yabó como al final del santo el yabó que nació se le va a tirar al yabó que trabajó en el santo si un yabó no se le tira al piso a otro yabó porque eso es regla de ocha no me digan ahora que los yabóces se están tirando los yabóces porque eso yo nunca lo he visto eso nunca existió explíquenme yo quiero que alguien me explique como si el yabó no se le tira al yabó como va a haber un yabó dentro de un cuarto de santo trabajando después que puso H después que pintó después que perdón puso Fifi Ocán todo lo que hizo un cuarto de santo que yo no puedo hablar por aquí todo lo que hizo al final que todo el mundo el yabó se le tiene que tirar a todo el mundo a la hora que se le tira a ese yabó como se le va a tirar va a pedir bendición es lo único que puede decir bendición porque el yabó solamente le puede decir bendición al otro yabó y el yabó el otro yabó no contesta santo solamente puede contestar bendición entonces me voy porque tengo que continuar mi trabajo ya saben ya saben cuarto de santo no se cobra pintura para consagrar yo no consagro ninguna si ustedes quieren consagrar consagren todas las horas recuérdense que el lenguaje es veneno la paloma changó es veneno la paloma y hay varios orichas que hay que jugarla con la paloma porque cuando se le da paloma a San Lázaro hay que saberle dar la paloma cuando se le da la paloma a naná burucú hay que saberle darle a la paloma cuando usted consagra un naná burucú directo como usted le va a dar la paloma a esas pinturas a esas pinturas y las palomas no se pueden sacrificar de la manera que usted la está sacrificando va balado va balado como tú mata la paloma naná burucú como tú la sacrificas ¿cuál es lo que tú cantas? ¿cómo tú sacrificas la paloma? ¿cómo tú la matas? ¿qué tú cantas? porque a naná burucú es muy especial ¿qué tú haces con esa paloma que a naná burucú y encima de un tablero? explícate apunta con pluma para que no se te borre y cuando le dan a un santero a los nueve días háganle su desayuno o bases ¿para qué? para que ese espíritu descansa en paz familiares santeros traten de la manera yo sé que estamos en 2022 estamos en los United States y hay gente que está en Europa y eso y los otros pero cuando fallece un oloricha cuando fallece un santero si nacemos con dignidad debemos de morir con dignidad porque hasta después de muerto hay vida sí a mí pero tengo que trabajar mi hija y me van a botar de aquí o me van a pedir derecho para atrás nada estas gente son sabrosos conmigo hasta después de muerto tenemos que continuar la vida y si no nos despiden correctamente que vida vamos a continuar si no nos hacen un desayuno si no nos despiden con el mantel porque ese mantel tiene una representación tiene un ordum donde nace donde nace el mantel porque el mantel es amplio porque el mantel es blanco y el porque comemos encima del mantel que el mantel representa el cielo que es la comida que los orichas y las divinidades tuvieron en el cielo y nosotros la comemos en la tierra y por eso se canta vaca vaca que significa vaca vaca apunten con pluma para que no se te borre necesito que compartan esta directa un poco para poder seguir conectado aquí compartan 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 la directa muchos corazones por favor necesito muchos corazones por favor muchos corazones ¿cuándo es Lupita? voy aquí ya tienes la estera preparada todo preparado si ya tengo la velita ahí también la velita vas a algún lado si quieres que le queme un poquito para sentarla me voy a poner una vez quédame así quédame vamos para acá gracias la voy a terminar ya aquí tengo señal también aquí voy a quitarle el wifi ya aquí te voy que hable ella que no hable tú no hable tú el yabón no puede ¿cómo estuvo el itá y él? estuvo, estuvo silencio cuando ustedes ven que hay silencio silencio el caracol habla caracol habla y cuando el caracol habla de verdad tiene que hablar cosas que no han salido ni en las misas porque hoy en día todo lo que sale en el caracol ya salió en las misas bueno chicos entonces ponle un vaso de agua a tres espiritistas ahí en el itá con los caracoles y no llame a ningún osba y llame a tres espiritistas ok ya porque hoy en día los osbases no hacen itá lo que repiten son las cosas que salen en las misas entonces que llamen a dos espiritistas palitá y pongan un vaso de agua y ya y no tienen caracol mira reina le tenías que traer la puentita el juguito nuevo de Davidcito gracias mamá no me lo copien este es mi juguito nuevo favorito salí con el agua a Fiji ahí salieron con el agua a Fiji salgo con algo salen con salí con mis espiruelos yo fui el primero que salí con espiruelos ahora todo el mundo todos los bases todos los avalados usan espiruelos como si se hicieran los estudiosos y nunca se han leído diez libros en su vida completo es verdad en algún momento ahora tengo mi gesto ahora no vayan a salir con mi bebida favorita de Starbucks bueno mira el otro 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 no un momento con el otro el otro tirate agua agua nada burukú nada burukú albeos satis tanto ¿cómo dormiste amigo? descansaste? alcánzame el bastón de naná burukú ya vos miren el bastón de naná burukú esto por aquí va abierto cuando es un naná burukú directo por aquí va abierto a los hijos de naná burukú o los que lo tengan recibido también lo pueden recibir pero bueno es algo que lleva una complicación esto va abierto por aquí lleva su carga lleva bastante carga un secreto que se le hace en las cuatro posiciones lleva comida de las cuatro posiciones y después esto va forrado de cuentas en naná burukú cuando el jabón salga del trono porque eso toma tiempo ¿qué más mami? sí mami y esto va forrado de cuentas sí mami para las personas que han hecho naná burukú para las personas que han hecho naná burukú directo aprendan que los hijos de naná burukú tienen que llevar un bastón que nace en Oyekun Pití que por la hocha nace en Ofun Meji que es un bastón que es el bastón que es la firmeza de los hijos de naná burukú que es para que ella tenga el dominio de Ikú porque el primer oricha masculino que conoció el dominio de Ikú fue Batalá en los Ewepón en Benin en tierra de Ife fue Borúmbila y la primera divinidad femenina que conoció el dominio de Ikú fue naná burukú que es la abuela de todos los orichas por eso dice Y por eso es que dice Y entonces ahí es cuando de vez en cuando La persona que tiene Chonanaburuku directo Bastonea toda su casa con este bastón de bambú Que es para alejar la muerte Y controla todos los ojos sordos Con la carga que esto lleva adentro Y esto va forrado completamente Cuando ella va a sacar del trono Obviamente porque esto toma Toma bastante tiempo Porque esto va forrado completo Y lo que va adentro Es la NASA con la NASA Eso no se puede decir por aquí Y yo quisiera explicarle De más cosas Que tengo ahí en el trono Del puerco que se le dio en la laguna Que se le pinta No, ¿verdad? Habla, habla, te puedo hablar Sí, es bien bonito, bien hermoso Bien bonito, bien hermoso Claro, el Yabo está aquí al lado mío No puede salirle en cámara Pero él puede hablar El Yabo no puede salir en cámara Ni puede salir en foto Pero nadie dijo que no podía salir En la voz Voz A mí me gusta A mí me gusta molestar a la gente Y entonces Y esto es uno de los secretos más grandes Que tiene Naná Urugu Que sin esto No se puede hacer Miren Y saquen sus conclusiones Sin esto no se puede hacer Naná Urugu Entonces Os base Cuando hagan y tuto Hagan el desayuno A los nueve días Si no Están haciendo basura ¿Ok? Y no cobren Por presentar Cuarto de Santos Hasta luego Apunten con pluma Para que no se les borre Y le era Teorirei Bucumbos Boricha Bebú Doctor Osbao Oriate David Alargayú Sigan mi página de fan Sigan mi página nueva De seguidores Que es Osbao Oriate David Alargayú Osbao Oriate David Alargayú Sigan mi página De seguidores Que es Osbao Oriate David Alargayú Muchas bendiciones A todos ustedes Gracias.